Los boletines, diarios, gacetas, periódicos, oficiales juegan un papel fundamental en la certeza jurídica de los ciudadanos. Vamos a decir que esa es la parte formal y la parte del engranaje jurídico que juegan las dependencias que ustedes dignamente dedican. En Sonora nos hemos empeñado en poner al alcance de todos estos instrumentos para que ejerzan sus derechos y para motivar también la participación y la consulta de todos los ciudadanos a ellos con lo que esto significa. El gobierno del estado ha hecho grandes esfuerzos no sólo en la remodelación de las instalaciones de nuestro boletín oficial para hacerlas dignas, atractivas y vamos a decirlo modernas para que puedan cada vez atraer a más ciudadanos a su encuentro, acercándonos de esa manera más al público y también mejorando nuestros procesos y la infraestructura para conservar esta documentación como lo que es un gran patrimonio histórico y el registro de nuestra memoria oficial de cada una de las cosas que vamos haciendo todos juntos a través de los gobiernos dando fe de forma documental.